Como sabemos que Nexo es esa articulación que tenemos las escuelas secundarias con la Universidad Nacional de Río Cuarto y en conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Nación. Tiene tres líneas de acción muy importantes y todas basadas en fortalecer ese itinerario o ese momento que tienen nuestros estudiantes desde que terminan el sexto año hasta que ingresan aquí a la universidad en primer año. ¿Es un problema histórico el del pasaje de la escuela secundaria a la universidad de los estudiantes? Es histórico, pero creo que ya hace años que esto se viene modificando porque se viene trabajando esta verdadera articulación que como se debería haber hecho hace años de los profesores nuestros que están en el Ministerio de Educación con los profesores de la universidad. Y eso se ha logrado este año muy significativa la propuesta, las producciones que han realizado los profesores en conjunto y bueno, creo que es un avance más que significativo para todos. Para la universidad porque también entiendo que los primeros años hay deserción escolar y también para nosotros para asegurarnos que nuestros estudiantes continúen algunas carreras. Considerando este avance y por último, ¿cómo ha sido el vínculo o la evaluación del vínculo del Ministerio de Educación de la provincia con la Universidad Nacional de Río Cuarto en este trabajo en conjunto? Esto ha sido todo en conjunto, articulando todos los contenidos, estrategias y bueno, la verdad que desde la universidad hemos recibido inmenso trato y muy bueno, realmente hemos ido articulando los horarios en muchas actividades cuando nosotros no podíamos venir acá a la universidad. Desde la universidad con todos sus equipos se han trasladado a nuestras escuelas y creo que de eso se trata, la articulación debe ser en todo.